Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Yo creo que el Feng Shui estudia cómo nos afectan los espacios que habitamos y donde trabajamos, porque a veces el Feng Shui creemos que solamente afecta a nuestra casa, pero es que nuestro trabajo... O sea, todo lo que voy a decir aquí es extrapolable a nuestra casa y a nuestro lugar de trabajo, exactamente igual. ¿Y cómo nos afectan? Pues nos afectan a nivel físico, a nivel emocional y también sobre nuestra vida. Entonces, vemos que es algo muy profundo realmente. ¿Cómo nos afectaría a nivel físico? ¿Cómo creéis que nos afectan los espacios a nivel físico? Exacto, energía, esa clave. ¿Con qué trabaja el Feng Shui? El Feng Shui trabaja con una energía vital que llamamos Chi. Esta energía vital sería, pues si hay alguien aquí que practique yoga, lo que en India llaman prana, o lo que en Japón llaman Ki. Es la energía vital entendida como la energía que da vida. Entonces, si yo os digo que los seres humanos, que los animales, que los seres vivos tienen esta energía, pues es aceptable decir que tenemos energía vital porque si no, no estaríamos vivos. Pero si digo que este espacio que tenemos aquí está lleno de la misma energía vital, ¿qué decís? ¿Sí? ¿Esto suena algo novedoso o...? Vale. Pues lo que se descubrió en China hace como 5.000 años, que es más o menos la antigüedad que tiene el Feng Shui, es que había una energía vital que no solamente está en las personas y en los seres vivos, sino que también está en los espacios. O sea, este espacio donde estamos ahora mismo está lleno de energía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos que nos afecta a nivel físico? Porque depende cómo está la energía del espacio, estamos nosotros. ¿Vale? En Feng Shui decimos que todo está relacionado. ¿Esto qué quiere decir? Que como está la energía de mi casa, me voy a sentir yo. ¿Vale? ¿Y cómo se mueve esta energía? ¿Cómo funciona? Para entenderlo, la energía Qi funcionaría igual que el agua. O sea, para entender un poco cómo se movería dentro de un espacio la energía Qi, imaginaros... La energía Qi entra por la puerta. ¿Vale? Entonces, imaginaros que cada vez que abrís la puerta, entrará agua. Entonces, ¿cómo se comporta el agua? No puede atravesar paredes la energía Qi, pero sí puede atravesar ventanas. O sea, siempre que haya un cristal, para la energía Qi es como si no hubiera nada. Entonces, si esta sala se inundara de agua, ¿qué pasaría? Entraría por ahí y se iría por la ventana, ¿no? Por la ventana es como que iría vaciando. ¿Vale? ¿Qué más? Por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo, si a ti tu casa se te llena de agua, si tienes un pavimento que resbala, el agua irá más rápido, ¿verdad? Si es parquet, ya irá un poco más despacio. Y si hay una alfombra, es como que irá todavía más despacio, ¿no? Pues con la energía Qi en casa funciona igual. O sea, para entender nosotros así de una manera fácil cómo se está comportando, imaginaros que es agua. Entonces, dices, bueno, si por mi casa entra agua, ¿qué recorrido haría? ¿Cómo iría de rápido? ¿Cómo iría de deprisa? Si tengo aquí un ventanal que va de techo a suelo, ¿qué pasaría? Pues a lo mejor, si tenemos una puerta y justo enfrente tenemos un ventanal desde el suelo hasta el techo, estos ventanales que hay grandes a un balcón, ¿qué va a pasar? Pues que va a entrar y va a salir. Va a entrar y va a salir. ¿Y esto qué va a provocar? Pues si entra y sale, no llega a nutrir todo el espacio. ¿Vale? O sea, lo ideal en Feng Shui es que la energía Qi entre y nutra todo el espacio. Y lo haga de forma armoniosa, es decir, ni muy rápido ni muy despacio. ¿Vale? Si se mueve demasiado rápido, o sea, imaginaros que yo estoy trabajando en esta mesa y tengo la energía Qi, pues por la distribución que tengo en mi casa, entre la puerta, la ventana, el pasillo, etcétera, este Qi se está moviendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y yo estoy aquí y este Qi se está moviendo muy rápido. ¿Qué creéis que me va a ocurrir? ¿Cómo me voy a sentir? No, a lo mejor empiezo a sentir un poco sensación de inquietud, estoy inquieta, me cuesta concentrarme, ¿vale? Entonces, en Feng Shui decimos que la energía Qi, claro, es difícil demostrar, ¿por qué? Porque no se ve, no se puede tocar, pero sí la podemos sentir. ¿Vale? Sabemos que existe la energía Qi porque la vamos a sentir. ¿Vale? Y al contrario, si estamos en un sitio donde la energía Qi tiende a bajar, ¿sabes? Porque puede ser un sitio oscuro que no tiene ventanas, que no está activado, y tiene una energía Qi muy baja que tiende a mermar, ¿cómo nos vamos a sentir? A todos los mermados. Sí, a mermados, con sueño. A lo mejor eso puede explicar a veces que entramos en un sitio o llegamos a casa y decimos, ¡jo, pues tenía ganas de hacer cosas y ahora ya no se me ha quitado, ¿no? Esas ganas, es como que te... Pues por eso decimos que los espacios nos afectan a nivel físico, porque esa energía Qi está provocando en nosotros una reacción física. ¿Vale? Luego también vamos a ver a lo largo de toda la presentación que hay más factores que pueden desencadenar esta reacción física, ¿vale? Porque a veces puede ser que tengamos una sintomatología y pensamos que es, pues, que te preguntas, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Y a lo mejor la respuesta la encontramos en cómo están las energías de nuestra casa, más que en nosotros, ¿no? Entonces, creo que merece la pena tener en cuenta cómo está nuestra casa. Y hemos dicho que nos afecta a nivel emocional. ¿Cómo creéis que nos afecta a nivel emocional? ¿Vale? A nivel de las emociones. O sea, ya no solamente hay una reacción física, como hemos dicho, que me puedo sentir inquieta, que me puedo sentir cansada. Es que además hay una reacción emocional. ¿Vale? ¿Por qué hay esta reacción emocional? Pues porque reaccionamos ante todo lo que nos rodea. Reaccionamos a los colores. Reaccionamos a las formas. Reaccionamos a los materiales. Porque los materiales están relacionados... Todo esto está relacionado también con los cinco elementos. ¿Vale? Depende de cómo estén los cinco elementos, también vamos a tener una reacción física, pero es que también vamos a tener una reacción emocional, porque cada elemento tiene una cualidad. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo uno a uno. Lo primero que puede afectar a nivel físico, a nivel de emociones, a nivel de todo, los colores. Los colores son muy importantes en Feng Shui. En Feng Shui utilizamos los colores, sobre todo, para trabajar con los cinco elementos. Cada elemento se relaciona con un color. ¿Vale? Podemos trabajar con los colores. ¿Vale? Si, por ejemplo, un espacio es todo muy blanco y vemos que hay mucho metal, pues vamos a compensar poniendo el color de tierra o de fuego, que serían los rojos, los amarillos. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Y a veces solo en un espacio con poner un toque de color cambia totalmente la energía. ¿Vale? Eso también tiene una explicación a nivel científico. Y es que a nivel científico también se dice que cada color proyecta una vibración y proyecta lo que llaman longitudes de onda. Cada color tiene una longitud de onda. Esta longitud de onda, cuando es captada por nuestra retina, llega a una parte del cerebro, que es el hipotálamo, que rige las emociones. Eso sería un poco la explicación científica de por qué cada color despierta una emoción en cada persona. ¿Vale? De hecho, los colores no solamente se utilizan en Feng Shui. Los colores, es conocido, que se utilizan en el mundo del marketing. O sea, los colores que les ponen a los productos no es azar ni es casualidad. Está muy estudiado. ¿Por qué? Porque se sabe que cada color despierta una emoción. ¿Vale? Hay un libro, si os interesa saber más sobre colores, que se llama Psicología del color, que explica cómo nos afecta los colores a todos los niveles. Y los colores nos afectarían de dos maneras. Una, por simbología, por tradición histórica. Por ejemplo, el color negro, ya por tradición histórica, en Occidente, se relaciona con el luto. El color blanco lo relacionamos con la pureza. Entonces, cada color ya tiene una connotación a nivel de herencia. Y también cultural, porque, por ejemplo, en Oriente, tienen un significado totalmente opuesto. Entonces, nos influyen, por un lado, por la simbología, por esta tradición que hemos heredado, y también por lo que os he dicho, porque hay una reacción a nosotros a nivel cerebro, una reacción en las emociones. De hecho, fue en el siglo XVIII, Johan Goethe, el primero que escribió un libro que se llamaba La teoría de los colores, que sentó las bases de la Psicología del color. Y fue la primera persona en defender que los colores, cada color, estaba asociado a una emoción. Con lo cual, sabemos que en nuestra casa, uno de los factores que nos va a provocar una reacción, a nivel físico, a nivel emocional, son los colores. Y a veces voy a casa de clientes y me dicen, no, pongo el color blanco porque como es neutro, pues no existen colores neutros. Todos los colores, el blanco, los pasteles, aunque parezca un color muy suave, todos, todos nos están provocando una reacción. Entonces, el Feng Shui lo que hace es estudiar el espacio, cómo están los cinco elementos equilibrados para compensar, y también la persona. Porque lo que me gusta de este Feng Shui es que no es la persona la que se adapta al Feng Shui, es el Feng Shui el que se adapta a la persona. Entonces, dependiendo de esta persona, como sea, le vas a recomendar un color o le vas a recomendar otro. ¿Qué más cosas nos afectan? ¿Creéis que las formas importan? ¿Sí? Porque yo creo que esta mesa nos hace sentir una sensación y esta nos haría sentir otra. ¿Verdad? Entonces, en Feng Shui siempre abogamos más por las formas orgánicas, por las formas redondas o baladas. Esto no quiere decir que en casa todo tenga que ser redondo, ni mucho menos. Es buscar un equilibrio entre el yin y el yang. ¿Vale? Las formas así cuadradas y rectas serían más yang, y las formas redondeadas serían más yin. ¿Vale? Entonces, si tenemos un mobiliario que es todo cuadrado, como esto, pues no quiere decir que tengas que cambiar el mobiliario. No quiere decir que tengas que cambiar la mesa, tengas que cambiar las sillas. Pero a lo mejor a la hora de elegir los jarrones o otros elementos de decoración, pues cógelos ya con formas ovaladas o redondas para compensar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se ve que está todo muy compensado. Hay formas cuadradas, compensadas con formas rectas, etc. Entonces, tenemos curvas rectas, que es lo que buscamos en Feng Shui, ese equilibrio, esa compensación. Luego, también, en el mundo del neuromarketing, por ejemplo, se dice que el cerebro reacciona mejor ante las formas redondas, ante las formas más orgánicas. ¿Por qué? Porque nos conecta con la naturaleza. Es algo a lo que estamos conectados ya por herencia. Entonces, incluso en neuromarketing se ha estudiado que hay envases a los que les están empezando a modificar las formas, envases que antes los vendían cuadrados, ahora los están vendiendo de formas redondeadas. ¿Por qué? Porque a la hora de comprar, es como que conectamos mejor con las formas redondas que no con las formas totalmente cuadradas. De hecho, perdón, hay una casa de coches, una marca de coches, que su teoría fue cambiar el estilismo del vehículo a consecuencia de Feng Shui. Sí. Sí, sí, de la redondez, de la aerodinámica. Bueno, la botella de Coca-Cola, yo no me la imagino cuadrada. Sí, caerían las ventas, ¿no? Pero sí, está muy estudiado. Vemos que hay mucho paralelismo entre Feng Shui, entre ciencia, entre otras teorías como pueden ser el neuromarketing. Incluso hay estudios científicos que ya demuestran que las formas redondas nos conectan más con un estado de felicidad. ¿Vale? Entonces, lo que os he comentado, no se trata de que encaja sea todo redondo, ¿no? Pero sí vigilar que si tenemos todo el mobiliario muy anguloso o con formas muy, pues a lo mejor cantos demasiado angulosos, esto puede provocar que no nos sintamos muy cómodos. ¿Vale? Sobre todo si tenemos un ángulo que nos está apuntando. Sobre todo vigilar. Si cuando estáis durmiendo, estáis trabajando, tenéis una arista, como podría ser esta, que os está apuntando, vigilarlo porque a veces esto hace que nos sintamos incómodos, no sabemos por qué, y puede ser este el motivo. ¿Vale? Entonces, si tenéis algún canto así muy agudo, pues es muy fácil. Le ponéis un mantelito, una planta que cuelga, algo así, y la verdad es que vais a notar la diferencia. En Feng Shui decimos que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Es que a veces, con cambiar un color o con poner simplemente un mantelito a un canto, es que ya estás notando un cambio energético. Bueno, hablábamos de reacciones físicas y de emociones. Creo que aquí está claro, ¿no? Las imágenes, el arte, y la pregunta siempre es, ¿qué te hacen sentir? Porque a veces nos dejamos llevar, pues quizás por la publicidad, por las modas, porque como es una obra de arte hay que tenerla, y a lo mejor no tomamos conciencia de que, como decimos en Feng Shui, todo está vivo. ¿Vale? Todo está vivo. Todo emite una vibración y una energía. Y nosotros nos estamos influenciando de esta energía. ¿Vale? Entonces, aunque el Guernica o el Grito de Munch, pues son obras de arte, por ejemplo, un símbolo del expresionismo, muy importante, está muy bien visitarlo en un museo, pero si decidimos tenerlo en casa, ser conscientes de que eso te está influenciando. ¿Vale? Y es que además los pongo, o sea, las que he puesto, es que son imágenes que en casa de clientes me he encontrado, ¿no? Y claro, me dicen, es que no sé qué me pasa, que me encuentro mal. Y cuando le pones delante y le dices, mira, dime con el corazón qué te hace sentir. O sea, quítate la mente, olvídate que es una obra de arte, que es expresionismo, que es lo que tú quieras, pero dime qué te hace sentir cuando lo ves. Y cuando hacen ese ejercicio, realmente se dan cuenta, ¿no? Entonces, las imágenes nos transmiten emociones y esas emociones nosotros las estamos captando. Entonces, a veces podemos pensar, bueno, como no la miro, total paso por delante, no le miro, no la hago casa, pues no me afecta. Pues no, todo lo que tenemos en casa nos está afectando, porque es que nos está afectando a un nivel inconsciente, no nos damos cuenta, pero es, y además es de forma constante, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta y tomar conciencia de qué imágenes tenemos en casa, si tenemos obras de arte, ponernos delante y decir, oye, ¿qué me hace sentir, no? Aquí no sé, si queréis hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué te hace sentir esta imagen o esta? ¿Y qué te hace sentir esta? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te transporta? Bueno, siempre que empezamos a hablar de órdenes, cuando empiezo a hablar de las caras de susto. Pues también, una de las frases que tenemos en Feng Shui, una de las afirmaciones, es que como está tu casa, estás tú. La casa es un reflejo de nosotros y de cómo estamos interiormente, ¿no? Entonces, nuestras casas dicen mucho de nosotros, de cómo estamos por dentro. Tener una casa, por lo tanto, si como está tu casa, estás tú, si mi casa tengo desorden, ¿cómo estoy yo? ¿Qué creéis? Te afecta igual. Estás viviendo ahí. Mientras estés viviendo ahí, es tu espacio. Entonces, todo lo que hay te está afectando exactamente igual. Entonces, he puesto estos dos ejemplos porque yo normalmente es donde encuentro que los clientes tienen más problemas, ¿no? Uno es con la ropa y otro sobre... Y es una imagen muy exagerada. He querido exagerarlo mucho, ¿no? Pero realmente... Pero realmente donde yo encuentro que los clientes tienen más problemas es con el escritorio y los papeles y con los armarios y la ropa. Es donde encontramos ahí los focos de desorden, ¿no? Y donde parece que cuesta más. Es que se desordena solo, ¿no? No lo entiendo. Lo pones y se va. Entonces, bueno, pero el tomar conciencia, ¿no? Cuando ves que tu armario está desordenado, porque cuando hablamos de orden no es solamente lo que está a la vista, es todo. O sea, cómo está tu armario por dentro, cómo está todo. Entonces, si tomamos esa conciencia de que como está mi casa estoy yo y que eso está desordenado, a mí me está afectando. Decíamos antes que hay una energía vital que se llama chi, que depende cómo circule por la casa, pues me voy a encontrar yo. En un sitio donde hay desorden, ¿qué creéis? ¿Cómo va a reaccionar la energía chi? ¿Qué va a pasar ahí? Se estanca, o sea, donde hay desorden la energía chi no, es que no circula, se queda ahí. Si no circula la energía chi, ¿qué pasa conmigo? Yo lo voy a notar, que me voy a sentir pues también más, con sensación de que estoy más estancada, más cansada, que no fluye, a lo mejor con la cabeza un poco... Dime. ¿Con él, perdona? ¿Con él, perdona? ¿Qué pasa lo mismo? Es decir, si no mueves los sujetos y vas acumulando un vuelvo. Claro, lo mismo. La primera premisa del Feng Shui es orden y limpieza. Entonces, a ver, cuando hablamos con limpieza tampoco es cuestión de obsesionarse, de estar pasando el trapo cada día y hacer una prueba del algodón, pero claro, ya que haya una limpieza básica, ¿no? Es decir, una limpieza básica. Y cuando hablamos de orden tampoco quiere decir que tengamos que tener casas asépticas y vacías, pero sí tener orden, porque es que además es también como nos vamos a sentir, ¿no? Hablamos de... siempre busco un paralelismo con la ciencia, ¿no? Pero es que además hay estudios científicos que demuestran que el desorden eleva los niveles de cortisol provocando más estrés. Entonces, ya no es que el Feng Shui diga, oye, es que si hay orden la energía, si no circula y tú te vas a sentir mal. Es que además hay estudios científicos que dicen, oye, es que además el desorden provoca estrés. Con lo cual, pues hombre, vamos a poner ahí manos a la obra, ¿no? Y a la hora de ordenar, ¿cuál creéis que es el enemigo del orden, por así decirlo? O sea, a la hora de conseguir tener un armario ordenado, de deshacerme de todo eso que ya no necesito. ¿Cuál creéis que es la causa que nos impide tanto esta labor de... El apego es para acumular. Sí, pero ¿qué provoca? ¿Pero qué provoca el que acumulemos las cosas? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de acumular, de guardar, de...? Al racón, claro. El apego. El apego. El apego. Detrás hay apego. Sí. No nos deshacemos de cosas por apego, ¿no? Por ahí es que... Esto ya verás como con la ropa sobre todo nos pasa, ¿no? Que no, que se vuelve a poner de moda, ya verás. Y al final no te lo pones nunca, es la verdad. ¿Y cómo solucionamos el apego? Bueno. A ver, lo ideal es... Lo ideal es, oye, pues si tienes cosas que en varios años no te has puesto, si tienes objetos que en varios años no has usado, pues deshazte de eso. Ahora tenemos la aplicación esta, el Wallapop, que es súper fácil, ¿no? Antes a lo mejor no existía, pero ahora con estas aplicaciones, oye, lo vendo, ¿no? Todo eso que no necesito, que estoy ahí acumulando y que a mí me está afectando, me está provocando un estrés, pues oye, vamos a deshacernos de ello, ¿no? Y yo para las personas que tienen mucho apego, que me dicen, mira, es que a mí me cuesta mucho deshacerme de las cosas porque le tengo, pues, le tengo como un cariño y me cuesta. Yo un consejo para darnos cuenta de hasta qué nivel eso es falso, ese falso apego, pon en una caja todo aquello que no has usado en los últimos años o que tú crees que no vas a necesitar o que ya no te gusta, o sea, ya no solamente la usabilidad, ya es todo aquello que hay en tu casa que realmente no te gusta, no despierta una memoria favorable o representa una etapa de tu vida que ya, pues, como que no representa a la persona que eres ahora. Incluso si tienes cosas rotas, cosas en mal estado, que ya están viejas, pues todo esto viene bien renovarlo, de estar renovando también la energía de tu casa, ¿no? Y al renovar la energía de tu casa es como también te renuevas tú, ¿no? Podemos hacer el mismo ejercicio y es, o sea, todas estas cosas que vemos que no utilizamos, yo lo que recomiendo es guardarlas en una caja pero no tirarlas, dejarlas ahí, dejarlas en casa, pues si tienes un armario, un desván, lo que sea, un trastero, entonces tú sabes que lo sigues teniendo pero está como digamos aparte, ¿vale? Y esta caja si pasado un año, entonces como mucho si hay mucho apego, no has utilizado, ya directamente sin sacar nada, deshazte de ello, ¿vale? A ver, es lo que te he dicho, prueba a que no lo tenga a la vista, ¿vale? Y seguramente no lo va a echar de menos, ¿sabes? Porque sí que es verdad que los niños tienen como mucho más apego, ¿no? Los juguetes no juegan con ellos pero no se los tires, ¿no? Pero seguro que si no lo tiene a la vista, tú se lo apartas, no se va a acordar y cuando ya no se acuerda es que no te va a decir nada. Pues este sería, este sistema es un buen sistema para cuando hay mucho apego porque al final te das cuenta de que todo eso que tú creías que no podías tirar porque lo ibas a necesitar, pues que has estado un año sin él y no ha pasado nada. ¿Alguna vez habéis hecho una limpieza que habéis vaciado, ordenado, lo habéis hecho alguna vez? ¿Y qué sensación se os ha quedado? Y al revés, cuando abres un armario y ves que está aquello abotonado, que no cabe nada, ¿qué sensación te produce? Yo agobio incluso cuando estoy fuera de casa, aún sigue ahí. Sí, es que es así. Lo vamos a anotar a todos los niveles. Y luego más adelante cuando veamos el mapa de agua vamos a ver que también a nivel de nuestra vida, si tenemos un área de la casa donde hay desorden, pues también puede ser que haya una parte de nuestra vida que la notemos más estancada, ¿no? Y a veces, pues con clientes me ha pasado, ¿no? Que me dicen, ay, es que yo no sé qué pasa, por ejemplo, con el dinero, es que no sé qué pasa, que no fluye. Digo, mira a ver qué tienes. Y tiene ahí un caos de desorden. Digo, bueno, comienza a ordenar y ya verás. ¿No? Y vemos que realmente al final hacer Feng Shui es muy fácil. Es que solamente con este ejercicio, hacer orden y limpieza en tu casa, ya notas un cambio energético tremendo. Y lo vas a notar en ti, con lo cual, merece la pena. Bueno, siguiendo con el hilo del orden, os presento a un amigo del Feng Shui que se llama Gu Chi. Gu sería así, ni chi, energía. Entonces, es el símbolo taoísta del vacío. No hay energía. Hay una creencia taoísta y es que todo surge del vacío, ¿no? Como decía Lao Tse, crea en ti la perfecta vacuidad porque todas las cosas surgen del vacío y regresan a él. En física cuántica también se dice que el vacío es ese momento en que la energía que descansa está a punto de convertirse en otra cosa, ¿no? Siempre hay paralelismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues hablábamos de ordenar y también es bueno crear un vacío. No es lo que decía antes. No significa que tengamos que tener las casas totalmente asépticas, tampoco es eso. Pero sí, si tenemos un armario, no lo tengamos lleno a rebosar, ¿no? Eso que ves los cajones llenos y el armario lleno. Dejar siempre un pequeño vacío, ¿vale? Si tenéis una repisa, dejar un pequeño vacío. Porque es que los vacíos son, en Feng Shui decimos que es la fuerza que va a traer cosas nuevas a nuestra vida. ¿Vale? Hay una frase también en Feng Shui que dice, si quieres cambios positivos en tu vida, cambia 27 cosas en tu hogar. Bueno, yo siempre digo que no hace falta que sean 27, no tiene que ser algo rígido. Pero sí que es cierto que cuando cambias cosas, mueves cosas, ordenas, vacías... Estás atrayendo también cosas nuevas a tu vida. Ya veis que hacer Feng Shui es fácil. Si tenéis la idea de algo, hasta aquí muy fácil, ¿no? Sí. Y bueno, esto es un poco al hilo de lo que he dicho antes, ¿no? De qué te hace sentir. Si es que al final la base es esta, es observar tu casa con el corazón. A mí me gusta mucho esta frase del escritor del principito, ¿no? Que dice, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y es que a mí me encanta esta frase porque es que define lo que es el Feng Shui. Es que al final lo esencial no lo vemos con los ojos, lo sentimos simplemente, lo sentimos. Y hemos visto cómo nuestras casas nos afectan a nivel físico porque nos generan unas reacciones físicas que vamos a sentir, cómo nos afectan a nivel de las emociones, pues como hemos ido viendo a través de los colores, de las formas, de las imágenes, etcétera. Y hay otro factor más en el Feng Shui y es que también decimos, decimos por un lado que como está tu casa estás tú y también como está tu casa está tu vida. ¿Vale? Hay un paralelismo entre cómo está mi casa, cómo está mi vida. Y por eso he elegido esta frase de Tara Collins. Tara Collins es la autora del bestseller Feng Shui para Occidente y dice, Feng Shui es el estudio que trata sobre cómo organizar tu mundo exterior para potenciar tu mundo interior. ¿Vale? De alguna manera refleja, ¿no? La esencia del Feng Shui. Y es que, por supuesto que cuando queremos activar un cambio positivo, debemos comenzar por nosotros, ¿no? Pues a lo mejor por cambiar patrones mentales, etcétera. Y también el Feng Shui puede ser una ayuda en este sentido porque a veces lo que nos rodea, nuestra casa, nuestro entorno, también puede potenciar, de alguna manera potenciar y empujar este cambio que yo quiero conseguir. ¿Vale? Entonces, ya no solamente trabajarlo internamente, sino también trabajarlo, como decimos aquí, en nuestro mundo exterior, ¿no? Nuestra casa nos puede también empujar hacia este cambio. O puede ser, incluso a veces, puede ser el detonante, el detonante que inicia este cambio también. Bueno, estamos hablando de cambios. Estamos hablando de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, el Feng Shui que hacemos en la Escuela Europea de Feng Shui es un Feng Shui muy adaptado al cliente y también muy adaptado, muy focalizado en objetivos. ¿Vale? Lo que siempre que hacemos un estudio de Feng Shui a un cliente, trabajamos sobre sus objetivos. ¿Vale? Ya no solamente hacemos un diagnóstico de cómo está tu casa y cómo te está afectando, sino que además vamos a ayudar que tu espacio propicie que tú puedas conseguir esos objetivos. ¿Vale? Y el primer paso para conseguir un objetivo, ¿cuál es? Pues tenerlos. ¿No? Parece una tontería, pero a veces voy a un cliente y digo, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Ah, no tengo. No, hay que tener objetivos, ¿no? Porque yo siempre digo que tener objetivos es lo que marca la diferencia entre ir por la vida a la deriva e ir con rumbo fijo, ¿no? Es muy importante tener objetivos en la vida. ¿Y cómo se marca una persona los objetivos? Pues yo creo que esto lo define muy bien. Con los pies en el suelo y la mirada en las estrellas. ¿Con los pies en el suelo por qué? Porque un objetivo sobre todo ha de ser realista, ha de ser alcanzable. Y con la mirada en las estrellas, porque bueno, que sea realista no significa que tenga que ser conformista. También es bueno el ir siempre un poco más allá, ¿no? El ponerme retos, el querer avanzar. ¿Y qué más? A la hora de ponernos objetivos, con cuantos más detalles mejor. ¿Vale? Yo lo que invito siempre cuando se hacen objetivos es a ponerlos por escrito. Porque cuando ponemos un objetivo por escrito es como que estamos ya haciendo una declaración en firme, ¿no? Yo quiero esto. ¿Vale? Entonces lo primero es tener claro cuáles son mis objetivos. ¿Vale? Y también tiene mucha fuerza la pregunta del para qué. No por qué, sino para qué. ¿Para qué quiero este objetivo? ¿Vale? Cuando os pongáis un objetivo preguntaros ¿para qué? La respuesta a lo mejor os va a sorprender. Y lo que decíamos antes, pues, tu casa puede ser un trampoline hacia el futuro o un anca en el pasado. Si yo quiero hacer un cambio en mi vida, quiero cambiar ciertos hábitos, pero mi casa me están recordando a la persona que era antes, a mis antiguos hábitos, pues difícilmente lo voy a conseguir. Entonces se trata como de buscar ir en paralelo, ¿no? Ir de la mano. Bueno, yo voy a activar este cambio en mi vida y mi casa me va a acompañar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hacer que tu casa refleje la persona que eres ahora, que refleje tus objetivos, que refleje la persona en la que te quieres convertir. ¿Vale? Y a veces echamos un vistazo a nuestra casa y nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Que como siempre está ahí, lo pasamos por alto, no hacemos caso, parece que no nos afecta, que no... Pero sí, sí que nos afecta. Entonces, merece la pena, pues, hacer este repaso y si veis que hay algo en vuestra casa que ya no vibra con la energía que tenéis ahora o con lo que queréis conseguir, cambiarlo. Cambiarlo por algo que refleje a donde queréis ir. ¿Vale? ¿Conocéis el mapa vago? ¿Habéis oído hablar de él? ¿Sí? Vale. Os voy a repartir, para que no toméis nota, mirad, aquí lo tenéis. Ah, genial. ¿Vale? Ah, pues mira, me haces un favor. Bueno, al hilo de lo que decíamos antes, nuestra casa, además, nos afecta a nivel de nuestra vida, ¿no? Decimos que como está tu casa, pues así está tu vida. Entonces, aquí veis que hay, bueno, son nueve partes, lo que pasa es que la del centro no se relaciona con ningún área, pero veréis que estas ocho partes se relacionan cada una con qué, pues diríamos que con un aspecto vital, ¿no? Un aspecto vital básico en la vida de cualquier persona. Y estos aspectos vitales básicos de cualquier persona, ¿cuáles son? Pues riqueza y prosperidad, ¿no? Es algo que todos en la vida necesitamos, ¿no? El dinero. Fama y reputación, que fama y reputación tiene que ver, aparte de con el éxito, tiene que ver, gracias, tiene que ver también con los logros. Por ejemplo, hablábamos antes de retos, ¿no? Pues esos pequeños logros que vamos consiguiendo cada día no tiene que ser un gran logro, ¿no? Pero sí el amor y matrimonio, pues bueno, a veces su palabra, ¿no? Tiene que ver con las relaciones, la relación de pareja, las relaciones con los amigos, con gente de paso, etcétera. Es cómo me relaciono, ¿no? Creatividad de hijos tiene que ver con la parte creativa de la persona, con cómo estoy a nivel creativo. Y sobre todo tiene que ver con todo aquello que sale de mí, ¿no? Con, por ejemplo, un nuevo proyecto, un nuevo inicio. Decimos que son también los hijos, porque a ver, los hijos es algo que nace de nosotros, pero por ejemplo, una persona que escribió un libro, pues también sería como su hijo, es algo que tú has creado, ¿no? O si has pintado un cuadro, o si has inventado una idea, en fin, todo lo que tenga que ver con la creatividad, todo aquello que ha salido de ti, ¿no? Personas útiles y viajes se refiere a las ayudas entendidas como las sincronías. Para entenderlo de una forma clara, ¿habéis tenido alguna vez esa sensación de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Pues es esa sincronía, ¿no? Que hace que, bueno, que como que todo está a nuestro favor, ¿no? Cuando esta área está mal, pues, ¿qué ocurriría? Pues esa sensación de las cosas van saliendo, pero con mucha dificultad. Hay que poner mucho trabajo, hay que poner mucho empeño, cuesta que salgan las cosas, ¿vale? La carrera profesional tendría que ver con la vocación, bueno, tendría que ver con el trabajo, el trabajo que hacemos ahora y también a un nivel más profundo tendría que ver, pues, con la vocación, la misión de vida, qué he venido a hacer en esta vida, etcétera. Saber y cultura tiene que ver con el aprendizaje, pero ya no solamente el aprendizaje que se adquiere en los libros, sino también el saber, esa sabiduría que se adquiere con la experiencia, ¿no? Y salud y familia tiene que ver, pues, con la salud a todos los niveles, salud física, mental, en fin, la salud y cómo me relaciono con la familia, ¿vale? Entonces, digamos que todos estos aspectos vitales están representados en nuestra casa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en nuestra casa hay un área, va a haber un área de nuestra casa que va a estar relacionada, pues, por ejemplo, habrá un área que estará relacionada con la sabiduría, cultura, con salud y familia, etcétera. No, el centro no se relaciona con ninguna área. El centro es, digamos, sería la más importante porque sería como… ¿El vacío? Sí, sería el vacío, lo llaman también el Tao, ¿vale? Entonces, sería un poco como la madre, ¿no? De donde nace todo y sería lo que nutre todo, ¿vale? Entonces, es la parte más importante realmente. Se recomienda que el centro siempre esté como lo más ordenado y vacío posible, ¿no? Porque es el Tao. Entonces, decimos que se relaciona con nuestra vida, ¿por qué? Porque depende cómo esté cada área en nuestra casa, lo vamos a notar en nuestra vida, ¿no? Antes, cuando hablábamos del orden, decíamos, claro, imagínate que yo tengo una habitación totalmente desordenada. Esto me pasó con una clienta, ¿no? Que se quejaba de que tenía problemas de salud y no se hablaba con la familia, la relación era muy mala. Y cuando fue a ver lo que tenía, pues resulta que tenía una habitación que no utilizaba y la tenía llena de trastos, la utilizaba de trastero, ¿vale? Y cuando yo le hice ver que esa parte de su casa estaba relacionada con salud y familia, pues de alguna forma se le iluminó la cara y dijo, ostras, es que es realmente la parte vital de mi vida que yo ahora mismo estoy fatal, ¿no? Bueno, pues se puso manos a la obra, a ordenar, a habilitar esa habitación y me llamó al cabo de los meses y me dijo, es que realmente ha habido un antes y un después, ¿no? Entonces, realmente viene bien como herramienta, ¿vale? Ahora lo explico. Y mira, y ahora me viene a la memoria una frase de Tera Collins, que me gusta mucho, de Tera Collins también, que decía, trabajar con el mapa vagoa es estar en presencia de tu destino y decir, estoy preparado, ¿no? Porque al final tu casa, nuestra casa dice mucho de nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea el plano de mi casa, dependiendo de cómo estén las áreas de mi vida, también te está dando muchas respuestas, ¿no? Entonces, para mí el mapa vagoa es una herramienta casi ya de evolución como persona. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver con un... Ahora lo vamos a ver con un plano. Bueno, pero antes... Porque claro, yo os digo mapa vagoa y podéis decir, bueno, y esto de dónde viene, ¿no? De dónde sale. Realmente el mapa vagoa es una herramienta que se utiliza en Feng Shui desde hace miles de años. O sea, está basada en miles y miles y miles de años de conocimiento y de estudio, ¿no? Esto es el cuadrado mágico lo Shu. ¿Alguien lo conoce? Sería como la antesala del mapa vagoa. El mapa vagoa se basa en los trigramas de Li Qin, que Li Qin es el libro más antiguo de la historia, ¿vale? Es el libro de los cambios, que sentó las bases de la... en China sentó las bases de la medicina china, de la teoría del yin y el yang, etcétera, ¿no? Tuvo mucha repercusión, ¿no? Incluso ha sido estudiado por psicólogos, incluso el mismo Carl Jung estudió el yin, lo prologó, ¿no? Y realmente vio que tenía también mucho que ver con la psicología moderna, ¿no? O sea, que es un libro que abarca muchísimo. De este yin nacieron los trigramas y esto que veis aquí, el cuadrado mágico lo Shu, se descubrió más o menos en el 2500 a.C. por el emperador amarillo. Y, bueno, cuenta una leyenda que un día estaba observando las aguas del río amarillo y vio emerger el caparazón de una tortuga, ¿no? Por eso a veces lo veréis reflejado con el caparazón de una tortuga, ¿no? Y entonces él tuvo una visión y vio que el caparazón también tenía nueve partes y vio dibujados estos símbolos que veis, ¿no? Entonces, estos símbolos representaban un número y relacionando estos números con los trigramas de la I Ching, que también son ocho, pues vio que estaba relacionado, que había un paralelismo y que reflejaba una serie de energías que están presentes en el cielo y en la tierra y esas energías están presentes también en nuestro entorno, ¿vale? En nuestra casa. ¿Y por qué se le llama mágico? ¿Por qué creéis que se considera mágico este cuadrado? Porque si sumas los números en cualquier dirección, el resultado siempre es 15. Y el 15 en la antigua China pues era un número también muy auspicioso, ¿no? Y estos cuadrados mágicos se utilizan mucho en numerología, ¿vale? De hecho, se dice, bueno, en Occidente se empezaron a descubrir sobre el siglo XV y fueron utilizados sobre todo por cabalistas, también se utilizaban como amuletos y en numerología también han ido evolucionando. Este es el cuadrado mágico más básico y elemental de todos, que es el que suma 15. Luego hay otros cuadrados mágicos que suman 33. Normalmente eso suelen ser números maestros. Y de hecho, como anécdota, en la Sagrada Familia, en una de las fachadas, creo que es la de la Gloria, hay representado un cuadrado mágico que suma 33. Sí, bueno, es un poco de culturilla para cuando se explicó el mapa Bagua, un poco para que veamos, bueno, de dónde viene, ¿no? De dónde procede esta idea, esta teoría, ¿no? Pues procede de una, pues eso, de miles de años de conocimiento y estudio. Entonces, vale, me pedíais cómo se orienta sobre un plano, ¿vale? Este es el plano de una casa, esa es la puerta de entrada, ¿vale? Entonces, siempre lo orientamos desde la puerta de entrada. Entonces, una forma fácil de hacerlo, yo lo que recomiendo es, imagínate que esta es la puerta de tu casa, ¿vale? Yo ahora estoy entrando a mi casa, me coloco así de espaldas a la puerta y este Bagua te lo colocas así, ¿vale? Y más o menos se trazaría de esta manera, o sea, sí, sí, porque esta parte de aquí es la que queda, digamos, en la puerta de entrada. Esa parte donde pone agua, esta parte de abajo, sería la que coincidiría con la puerta, o sea, para entenderlo de forma fácil. Te colocas en la puerta de espaldas y esto te lo pones así, ¿vale? Entonces, ¿cómo? La carrera profesional está en medio. Sí, pero no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver, espera. Tú te colocas así y el extremo izquierdo sería riqueza y prosperidad, o sea, tienes, a ver, la puerta puede ser que esté aquí, puede ser que esté aquí, puede ser que esté aquí, ¿vale? Pero siempre está en esta parte de abajo, ¿vale? Lo orientamos desde aquí. O sea, para hacerlo de forma, para entenderlo de forma sencilla, extremo izquierdo de mi casa va a ser riqueza y prosperidad y extremo derecho va a ser amor y matrimonio, ¿vale? Más o menos. Entonces, la parte que quedaría en el medio, en aquel extremo, sería fama, la parte donde yo estoy, pues sería aquel extremo, saber y cultura, y aquel de allí, personas sutiles y viajes, ¿vale? Por ejemplo, queréis que hagamos el bagua, porque el bagua no solamente se hace sobre el plano de toda la casa, se puede hacer también habitación por habitación, ¿vale? Entonces, si lo tuviéramos que hacer de esta sala, nos tendríamos que orientar desde aquí, ¿vale? Yo me pondría aquí en la puerta, pues, donde está la mesa con el ordenador va a ser riqueza y aquella esquina de allí va a ser amor y matrimonio. Esta parte de aquí, saber y cultura, y aquí donde está la cámara va a ser personas sutiles y viajes, ¿vale? Así, con un caso práctico, ¿no? Es más fácil. A ver, a ver, a ver, al inicio es en aquí, yo me pongo aquí. O sea, digamos que la has orientado a Pusanto o así. ¿Mano? Sí. Sí. No, 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 no. Sí, este es la puerta de entrada. Yo tengo un problema con la parte de arriba, porque no es entrada, es guardilla, y viene por detrás y por delante. Vale. O sea, la subida está en medio, como lo conozco. O sea, en la planta principal lo vamos a orientar desde la puerta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una segunda planta? Tenemos una casa con varias plantas. En las siguientes plantas no lo vamos a orientar desde la puerta, sino desde la escalera. Bueno, pero hay casas que no, hay casas que a lo mejor vas a subir, a lo mejor yo tengo la puerta para entrar en mi casa así, y luego la escalera la tengo aquí y yo subo en esa dirección. Entonces, si yo a la planta de arriba subo en esa dirección, entonces el bagua... Te vas a poner en los pies de la escalera. Exacto, lo vas a girar. Ah, es que claro, me queda en medio la subida. Lo vas a girar. Tengo por detrás, por delante y me coloco. Claro, o sea, pues sería lo mismo, solo que en vez de... Exacto, cuando has terminado de subir la escalera, lo mismo, haces el mismo ejercicio. O a los pies de la escalera, da igual. En la dirección de la escalera, para entendernos. Vale, vale, vale. Esto sería para negocio también, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿contarías con la parte que está de cara al escalero o con la cual también era una... Todo, cuenta todo. Lo que pasa es que, es lo que hemos dicho, el bagua luego se puede aplicar sobre todo el plano y también se puede aplicar habitación por habitación. Entonces, en una tienda lo vamos a trabajar sobre todo el espacio, pero a lo mejor luego también interesa hacer el bagua de la parte que está de cara a los clientes y del almacén, ¿sabes? Luego tú puedes trabajarlo en cada zona. ¿Y cuál es el bagua de la parte que está de cara a los clientes? ¿Qué? ¿Qué es Dios? O sea, un apartado que sea... ¿Dios en qué sentido? En la divinidad o la... ¿En la...? A ver, aquí la parte que se relacionaría con lo que tú dices sería personas sutiles y viajes. ¿Por qué? Porque las ayudas son las ayudas que recibimos, no solamente de personas encarnadas, sino también a nivel etérico. ¿Vale? Puede ser ayuda de ángeles, puede ser ayuda de personas que no están, en fin. Y entonces, este tipo de ayudas... ...es que está en España, siempre puede intentar algo, siempre estábamos en Dios. Porque tenemos que todas esas cosas en la gala en un sitio que... Sí, o sea, a la hora de poner, por ejemplo, si tú tienes fe en... Por ejemplo, tú tienes fe en una virgen o en un dios, por así decirlo, y tú me preguntas, ¿cuál es el área de mi casa más propicia para poner, pues, esta deidad en la que yo creo, porque me trae suerte? Pues yo te voy a decir, pues ponla aquí, en personas útiles. Pero cuando decimos personas, también puede ser a nivel etérico. Que no sea... Pero también hay una ligera diferencia, creo, en el Feng Shui, de oriente a occidente. Esto proviene de oriente, o sea, el mapa vago no es algo de... No, no se ha cambiado, no, no se ha cambiado nada. ¿Para Europa, o sea, de las ciudades? No, no se ha cambiado nada. El mapa vago, pues, estoy explicando... El mapa no, pero la concepción de cosas, como dice de Dios, o agua, no... No, no, lo que pasa es que, como supongo que en todas las disciplinas, luego hay diferentes escuelas, ¿no?, y diferentes formas de aplicarlo. Todas son válidas, ¿eh?, o sea, todas funcionan, todas son... A mí cuando me preguntan, ah, ¿y cuál es mejor?, yo digo, la que mejor se adapte a ti. Al final, cada persona elige, es como si vas a practicar yoga y tú me preguntas, ¿y cuál es mejor?, ¿el hatha o el kundalini?, ¿cuál es mejor? Pues yo te diré, pues el que mejor... Con el que tú mejor te sientas, el que mejor se adapte a ti, ¿no? Pues con el Feng Shui, con todas las disciplinas, es lo mismo. ¿Cuál me va mejor? Y tú, ¿cómo posicionar que prefieres? ¿Hacer el mapa en toda la casa o que sea habitación por habitación? ¿Qué consideras que es más rápido y factible? Mira, en Feng Shui no hay reglas, en Feng Shui no hay reglas, o sea, en Feng Shui no podemos decir una norma que sea para todas las casas y para todos los clientes igual. Entonces, es que va a depender, porque por ejemplo, si, un ejemplo, una persona que me dice, quiero potenciar la riqueza, ¿vale?, y tú imagínate que ahí enriquece y prosperidad resulta que da a la escalera, ¿vale?, pues aquí hay un hueco que ya pertenece al otro piso y ahí no está representado en su, porque este plano es cuadrado, pero normalmente los planos como son, no son cuadrados, normalmente hacen forma de L, forma de U, forma, con lo cual siempre vamos a encontrar que hay áreas que no van a estar en el plano o parte de esa área no va a estar. Entonces, imagínate que un cliente me dice, quiero potenciar la riqueza y yo veo que no lo tiene en el plano, que su casa, ahí, esa parte no está. Pues entonces sí que a este cliente le voy a decir, pues como no puedes trabajar ahí, lo vamos a trabajar habitación por habitación y vamos a buscar la parte de riqueza en cada una de las áreas y lo vas a trabajar ahí, porque ahí no puedes, ¿vale?, entonces... Porque quedas fuera, quieres decir. Claro, porque los planos no son cuadrados, entonces puede ser, imagínate un cuadro que hay un plano... Un corte. Sí, exacto. Si con un niño, ¿dónde harías con un niño? Pero, ¿qué harías en qué sentido? ¿De dónde? O sea, ¿cuál sería el área vagoa? Para que sea, para que, bueno, pues eso, no, ordenado, más tranquilo, que las hormonas no se están bailando el rostro. A ver, es que más que en área de vagoa sería en su habitación, que es el sitio donde él más tiempo va a estar, sería adaptarlo a él, pues con lo que hemos dicho antes, por ejemplo, a nivel de los cinco elementos. Si es un niño que es muy movido, muy inquieto, vamos a evitar que haya mucho elemento fuego, vamos a poner más elemento agua que le ayude a relajarse. Luego también con los colores, ¿vale? Pues a lo mejor en un niño, pues vamos a potenciar, si queremos que se relaje, más colores azules, colores pasteles. Si es un niño introvertido y ya de por sí melancólico, pues vamos a hacer al contrario, vamos a potenciar colores vivos, el amarillo, el naranja... Entonces, por eso digo, no hay una regla en Feng Shui que sea para todos los clientes igual, ¿vale? Va a depender de cada cliente, de cada caso, ¿vale? ¿Hay una habitación más favorable que otras para potenciar el amor y matrimonio? ¿Cómo una habitación? A ver, por ejemplo, aquí hay que poner el amor y matrimonio que cae el lavabo presente. Sí, claro, es que cada plano va a ser diferente, entonces cada uno va a caer lo que... ¿Cómo una habitación que sea como mejor para potenciar el... Hombre, lo idóneo sería que la habitación de matrimonio estuviera aquí, eso sería lo ideal. Pero, ¿qué pasa? Que si tienes un plano y tú vives en un piso, que hay un lavabo, pues o haces una reforma o no puedes. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues da igual, donde caiga el dormitorio lo puedes potenciar con otros, con lo que hemos dicho antes, con los cinco elementos, con el yin y el yang, ajustando lo que también llamamos el ajuste espacio-función, que cada espacio cumpla su función. En las jornadas del año pasado, precisamente, la charla de Feng Shui la centramos mucho en el dormitorio, ¿vale? Entonces, si queréis más información, en el canal de Amate Televisión está la charla del año pasado, que damos consejos de... Nos centramos sobre todo en el dormitorio. ...la de matrimonio. Potenciar con el color y con lo que hemos hablado. A ver, claro, pero lo que hemos dicho antes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, claro, decimos, aquí te dice que tienes que utilizar el color rosa, ¿no? Aquí tienes que utilizar el elemento agua. Pero es que esto no se puede tomar al pie de la letra. Esto es una recomendación, o sea, esto es lo que le va bien a esa área. Por ejemplo, carrera profesional te recomienda poner, potenciar elemento agua. Y esto tiene una explicación, porque el elemento agua, ¿qué nos aporta? Nos aporta claridad a la hora de tomar una decisión, el ver las cosas claras. Y cuando necesitamos decidir nuestra misión de vida o qué camino tomar en la vida, ¿qué necesitamos? Claridad. Entonces, por eso se relaciona con el elemento agua. Ahora bien, yo no le voy a decir a un cliente, aquí pon agua, porque si tiene un lavabo, si tiene un lavabo no puedes poner más agua. Un lavabo ya de por sí es un exceso de agua. Y estos son casos que me he encontrado de un cliente que tiene el lavabo, que ya de por sí es un exceso de agua, porque están los grifos, y pintármelo todo de azul. Y es que, claro, tiene un exceso de agua y encima le estás poniendo más agua. Y dice, no, es que el vago dice que hay que poner agua, sí. Pero no se puede tomar todo al pie de la letra. O sea, si tú tienes un lavabo, no vamos a potenciar agua, vamos a potenciar tierra y fuego, porque son los que van a compensar el exceso de agua y de metal que ya hay de por ciento de los lavabos. Entonces, por eso digo, esto no se puede tomar al pie de la letra. Es lo recomendable y lo que va bien. Pero es lo que hemos dicho antes, el Feng Shui se adapta a cada caso, a cada cliente. Bueno, 27 cosas en cuanto a la decoración, a lo más superficial, pero ya en cuanto a cómo trabajar los cinco elementos, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no hay una regla que digas, no, aquí hay que poner rosa, porque el vago dice rosa. Bueno, depende de lo que haya. Claro, a lo mejor pones rosa en una habitación que no... ¿Cómo podría hacer el agua, por ejemplo, un sitio que no hay agua? Con todo lo que sea de color azul, de color negro, todo lo que sea de cristal y lo que sea de agua, por ejemplo, una fuente de agua, un acuario, todo lo que contenga agua. Vale, vale. Y con el color, pues azules, negros, colores, todo lo que son los colores oscuros, ese elemento agua. ¿Y entonces los lados también tienen potencia? Sí. En un... ¿La puerta de tu olvidada de él? No. No. En Feng Shui, todo lo que hay en tu casa importa. Y los lavabos... O sea, no hay ninguna área que se deba de... Ni ninguna habitación que se deba descuidar. Y un lavabo lo que menos. Además, en un lavabo lo primero que recomendamos es tapar los desagües. ¿Por qué? Antes hemos hablado de la energía chi. Entonces, si la energía chi se comporta como el agua, cuando entra en un lavabo, si no están los desagües tapados, ¿qué ocurre en un lavabo? Que se va. Se va. Se va. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un lavabo en amor y matrimonio. Si este lavabo lo tengo con la tapa levantada y los desagües abiertos, ¿qué va a pasar ahí con la energía chi? Que se va a ir. Y la persona que viva aquí, ¿qué va a notar si ese lavabo está en amor y matrimonio? ¿Cómo le va a repercutir? Pues que a lo mejor, pues que seguramente las relaciones no van a enraizar. Igual que se va la energía chi, va a conocer parejas, pero al final no va a haber ese enraizamiento que necesita una relación. Entonces, ¿en un lavabo qué hacemos? Bueno, pues en un lavabo, es lo que digo, antes siempre hay un exceso de agua, ¿por qué? Pues por los grifos. Y un exceso de metal, ¿por qué? Por los sanitarios, porque son blancos y son metálicos. ¿Con qué compensamos? Con tierra y con fuego. ¿Dónde encontramos el elemento tierra? En los colores terrosos, en los colores amarillos, en naranjas. El fuego, en los colores rojos, toda la gama de los rojos. En los aromas, en la iluminación. ¿Por qué? ¿Por qué en el vela sería un buen sitio? Sí. ¿Es que? Sería un buen sitio, un lavabo. Y en un lavabo es muy fácil de compensar, porque tenemos las toallas, las jaboneras, las cortinas de ducha. Pues simplemente es elegirlas en colores que ya potencien los elementos que faltan, que son tierra y fuego. Incluso fuego, si pones una fragancia, no hace falta que tengas que poner algo rojo, si pones una fragancia ya estás introduciendo el elemento fuego. Y realmente se nota, ¿eh? O sea, realmente cuando tú en un lavabo, que lo tienes, digamos, todo blanco, todo de colores oscuros, le empiezas a equilibrar poniéndole estos colores, tú vuelves a entrar en ese lavabo y ya notas otra energía. Yo no sé si es un mar. Pero es un mar. Es agua. Pero da un buen rollo. Si no me estoy dejo muy grande, todo lo que es de abajo me da mal rollo, pero ya sé por qué. El de arriba es súper bonito. Bueno, porque puede ser que el azul, que el color azul a ti te relaje. No sé, me da buen rollo. Lo que pasa es que a nivel de los cinco elementos, pues va a estar muy descompensado. Entonces, mira de introducir, pues eso sí. Por ejemplo, pues las toallas no las pongas azules o oscuras, pues ponlas ya de un color, por ejemplo, amarillo. O si no quieres poner un color chillón, un color terroso, no sé cómo te diría yo. Un color así como es suave, un color que llamamos crema, ya es tierra. Una planta. Una planta. Estamos introduciendo también tierra y madera. Tierra y madera. Y bueno, ¿alguna pregunta más de Bagua o de lo que queráis preguntar? Dentro de poco voy a tener un lavabo en casa. Sí. ¿Dónde lo ponían? A ver, las mascotas no pasa absolutamente, al contrario, las mascotas va bien. ¿Por qué? Porque activan la energía, sí. Los seres vivos activan la energía, sí. Una planta activa la energía. Un animal está, si tenemos un animal moviéndose, está también de alguna forma activando la energía. Y cualquier ser vivo lo está activando. Entonces, la única premisa es tenerlo en buenas condiciones, que la jaula esté limpia, etc. Y en lugar de tenerlo, pues no hay una regla. Es donde tú sientas. No hay una regla que diga, tiene que estar aquí. Igual que yo, por ejemplo, que entraba, o que te aconsejan el agua, las peceras, las puentes, o el lagarto como... Da igual, donde tú lo pongas, que sepas que hay esa zona, te la va a activar. Sí, sobre todo que esté bien, claro. Una persona que es una casa y está rodeada de jardín, vale, vallado, ¿podemos sacar el tema del Feng Shui del jardín? ¿O no tiene ningún tipo de sentido utilizarlo fuera? Tiene todo el sentido. Ah, sí. Sí, el Feng Shui no solamente, o sea... Hablamos de casa, de casa, expresión de casa también. Sí, claro, hablamos de casa porque la conferencia es una hora y me centro en la casa. Pero claro, el Feng Shui lo podemos aplicar a la casa, al lugar del trabajo, al jardín, por supuesto. De hecho, se hacen estudios de Feng Shui únicamente en jardines. Entonces, todo lo que hemos hablado en una casa es extrapolable al jardín. A la hora de hacer el mapa bagua, sí que solamente lo que queda de paredes hacia adentro. O sea, la casa tendría un bagua y luego el jardín puede tener también su propio bagua, un jardín. Pero que se trabaja por... Sí, no, es que lo tiene. El jardín también tiene su bagua, también. Entonces, un jardín también se va a tener en cuenta lo mismo, pues que los cinco elementos estén equilibrados, cómo circula la energía, sí, cómo se está moviendo. Se tiene en cuenta todo igual. ¿Qué vos dices? ¿Qué te pasa? Por ejemplo, aquí va un bus de estar muy rosa, aquí va... Sí, compensar los cinco elementos... Sí, exacto. Compensar, por ejemplo, el yin y el yang. Pues, por ejemplo, jugar con las rocas, con las plantas, con los caminos, en fin, que estén todos los elementos representados. Y también un poco ver en tu jardín, también cómo circula la energía. Y al final también lo que nos rodea, aunque esté fuera de la casa, también nos afecta. Es que en el feng shui se tiene en cuenta todo, las terrazas, los jardines, porque todo nos está afectando, todo. ¿Y si quieres vender la casa? Pues si quieres vender... ¿Puedes vender la casa y...? Claro, si quieres vender la casa, es cuando más feng shui tienes que hacer. Claro. Pero potencial algo concreto, ¿no? Claro. Sería ayudas para tener la suerte de poder venderla rápido. Entonces, trabajaríamos aquí. Pero claro, es cuando más feng shui tenemos que hacer, porque si tu casa ya transmite una buena energía y ya tienes armonía, las personas que vengan a verla van a querer comprarla. Entonces, la vas a vender más rápido. ¿Cómo? Esa zona que has dicho de... ¿Cómo la de aquí? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué haces para activarla? ¿No has dicho antes que...? Para activarla... Bueno, es lo que hemos dicho, que recomienda, pero... Para activarla, bueno, todos los elementos que activen la energía, como os he dicho antes, pues activan la energía las plantas, por ejemplo, los seres vivos. Bueno, los seres vivos no desde un punto de vista frívolos. Pues si tienes una mascota, pero si no, no hay que ir a buscarla precisamente para eso. La iluminación, por ejemplo, encender unas velas o dejarla encendida una lamparita. Y luego ya depende de la creencia de cada uno. Si, por ejemplo, para... Yo que sé, tú tienes una creencia en una diosa, la que sea, pues ponla aquí. O hay quien tiene su virgen o... También es un buen sitio para poner un altar. ¿No? Porque cuando decimos un altar no quiere decir que lo tengas que tener lleno de santos, sino simplemente de poner unos símbolos que para ti tengan una simbología especial que potencien, pues, esta ayuda, ¿no? Pues a lo mejor algo en lo que tú creas potenciado con unas velas, ¿no? Y te creas ahí tu pequeño altar. ¿Las velas se las de la culo o una... Da igual. Da igual. Da igual. Claro, luego lo que decimos, la vela ya de por sí, una vela, solo por ser vela, ya es elemento fuego. Entonces, si, por ejemplo, todo un sitio quieres potenciar elemento fuego, pues podemos trabajar con las velas, ¿vale? Y luego, dependiendo del color de la vela, pues si es una vela azul, además tendrá el elemento agua. Si es verde, además, tendrá el elemento madera. Entonces tendrás elemento fuego por ser vela y elemento madera por ser verde, ¿no? Un poco se trabajaría de esta manera. ¿Trabajaría las cosas? Sí. Una pregunta. Si tú la estuvieras en casa, esa fuera tu casa, estuvieras sola, ¿no? Por ejemplo, ¿cerrarías las puertas de todas las habitaciones o las mantendrías abiertas? Depende. Depende. Claro, lo que conviene corregir en Feng Shui, si, por ejemplo, tú tienes una puerta y justo enfrente tienes una ventana... Ya, ya, no. Pero lo que me refiero es, si yo, por ejemplo, tengo la parte de riqueza y prosperidad, que la tengo bien y la tengo abierta, mi pregunta es, si tengo la fama y reputación abierta y no está bien, la energía circula por todos sitios. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, ¿es bueno cerrar la puerta o mantenerse abierta? No, no, da igual, no tiene por qué estar ni cerrada ni abierta. Lo único que se recomienda cuando tenemos lo que decimos en Feng Shui, arrastre puerta-ventana, ¿no? Que tenemos puerta-ventana, puerta-ventana, que ahí la energía chi hace... Pues a lo mejor ahí sé que conviene cerrar alguna puerta, alguna ventana para equilibrarlo, ¿no? Pero si no es el caso, no tiene por qué. En el único sitio que no se recomienda tener un espejo es en el dormitorio y solamente si te ves reflejado en él mientras duermes. Si no, lo puedes poner donde quieras. ¿No es que se entiende la facilidad? No, bueno, es que sobre los espejos hay mucha teoría, hay muchas teorías, pero realmente en el único sitio que no se recomienda es en el dormitorio, ¿vale? Solamente si te ves reflejado en él cuando duermes. Porque puede ser... Yo me he encontrado casos de personas que no dormían bien y tenían pues el típico armario panderado de espejos que se veían. Y yo le decía, mira, esto es muy fácil, ¿no? Porque una persona pues no creía, ¿no? Yo le decía, que esto no te va a permitir... Ay, que yo no creo. Digo, bueno, haz la prueba al final para saber si es que sí o es que no, haz la prueba. Le dije, una noche tápalo y a ver qué tal duermes. Y después de aquella noche ya lo tapaba todas las noches porque se dio cuenta que dormía mejor, ¿no? Entonces al final estas cosas, dice, bueno, es verdad, mentira, bueno, haz la prueba. Así es que al final si hay una respuesta, pues al final esta persona se compró un biombo, pues, a ver, si tienes el armario panelado, tampoco se trata de cambiar el armario, ¿no? Tampoco es eso. Pues se puso un biombo, por la noche lo corre, no se ve el espejo y por la mañana lo deja... Es conveniente que no te reflejes. A ver, en la habitación no se conviene los espejos, ¿por qué? Porque si dice que un espejo lo que hace es rebotar, la energía sí, de alguna forma la está rebotando y ¿qué hace? Que la está activando. Entonces no conviene que en un dormitorio la energía esté demasiado activada porque lo que se requiere es generar una atmósfera de reposo, ¿no? Y esto, pues nosotros, nuestro cuerpo lo nota. Nosotros lo estamos notando. Realmente desreflejado si lo mejor no lo queda, ¿no? No, no, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual. Porque es algo a nivel energético, entonces a nivel energético es que, claro, da igual. Y ahora, claro, duermo así y es allí. Con lo cual me la estrejo perfectamente. Haz la prueba. Pues se la estrejo perfectamente. Haz la prueba. Vamos, tú eres manta. Vamos, no me lo entiendo. Por lo más que duermo, por favor. Ahora venden unos billones muy bonitos. Pones por la noche o una cortina. Tiene para que hacer solo. Sí, tengo una clienta también que se puso una cortina, entonces la corre, pues claro, también ella el espejo durante el día lo utiliza, pues para verse, para arreglarse, claro. Bueno, pues si no hay más preguntas…